Siempre me deprimo Pensando en cómo esa puta se fue Par de horas antes tres veces se vino Ese papo de lao parece en los ojos de un chino La deje tuerta de tanto explorar ese camino Se agachita a un concierto que merece un gran mil latino Yo soy un latino como un gran poderbo que es más fino Muchos dicen la madre a ti no soy asesino Ven a cementerios con los temas que cocino Mi competencia cuesta más frita que el tocino No es lo mismo que un cerdo con uniforme que un cochino Me fornico a sus putas usando sus intestinos No ando ni con gomelos ni con cifrino Ando con putas que aman hasta como camino Sé que eso no estaba en mi destino Quiero un millón de cago en Youtube A la mierda tu disco de platino Comiendo piña tu puta lo traga y dice que Sabe divino, dime cochino, dime vulgar, dime vulgar Soy serifino, soy serifino, no me dedico a divulgar A veces bipolar Si eres mi puta, ponerme en mayúscula Y nunca lo vayas a olvidar Si me conmigo esa nalga Con mi nombre la voy a tatuar Todo tipo casual No me quiero enamorar Pierdo mucho tiempo y el tiempo lo convierto en real Yo no voy a cambiar dos ímbolos de dólares Al abrir mis párpados para mirar Lo materializo y me pongo a gastar Diez G y veinte litros de cerveza nacional Me bebo el patrotismo y salgo a representar Quiero seis putas bailando cuando salgo a cantar C-R-I-A-T-U El maldito dueño de la instrumental C-R-I-A-T-U C-R-I-A-T-U Gracias.